De que la arepa es venezolana, que la arepa es colombiana, que no sé qué vaina, que esto. La arepa es soledilla, es soledad atlántica. Hey, ¿qué tal, mis padres? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alucinantes. El día de hoy nos acompaña el caballero Diego y la señorita Yuli. Y obviamente... Diana, obviamente, ustedes lo saben, todo el tiempo estoy aquí. Y mi persona, Oldman, hoy vamos a hablar de... Cocina colombiana y cocina venezolana. ¿Cuál es mejor? Ah, no, pues, ellos van a decir que la de ellos y nosotros vamos a decir que la de nosotros. ¿Qué vamos a debatir en esta... Habemos tres venezolanos. Bueno, yo te pregunto algo. ¿Qué? En Venezuela, me imagino, me imagino yo, venden arepa de huevo, ¿cierto? Sí, pero no como la venden aquí. Viste, ya, ya, ya estamos mal, entonces. O sea, ustedes fritan el huevo primero y después se lo echan a la arepa. O sea, es aparte, todo aparte y luego se lo metemos, pero... Por favor. En la costa lo que se hace es que se prepara la masa, se eche huevo y se frita todo junto y queda así todo... Oye, yo nunca he probado... Eso iba a decir. Claro que sí, yo te di una. Bueno, ahorita vamos a degustar unos platos típicos, bueno, no tan típicos. Bueno, sí, es algo que se come bastante en Venezuela y acá en Colombia, entonces vamos a probar, a degustar, a mirar. Voy a volver a repetir y a volver a hacer la salvedad. De que nosotros somos de la costa colombiana, entonces somos de una región en específica, pero entonces la gastronomía de este país es más extensa y no quiere decir que no conozcamos del resto de gastronomías, pero quiero que sepan que si de pronto nos centramos un poco hablando de la gastronomía costeña, porque además es la mejor... Mentira, esto no... Uy, hate it. Fona. Para que sepan que de pronto es como por esto. Sin embargo, si alguien de otra región del país, de Colombia, nos quiere, me quiere como nos quiere hablar sobre su gastronomía tan rico. Es que yo siento que aquí en Colombia cambia mucho la gastronomía dependiendo de... De la región, es que son en todos lados, amor. No, pero es que en Venezuela se come prácticamente lo mismo en todos lados. Pero como que cada ciudad, cada estado igual... Hace más énfasis en ciertos platos. Yo siento que cada país tiene un fuerte, algo con lo que siempre se va a destacar. Sí. Por ejemplo, y voy a hablar de Latinoamérica porque a mí me gusta hablar de Latinoamérica, porque yo siento que todo lo que es de Latinoamérica se abraza. Sí. Latinoamericanos que no sepan comerse un arroz con un pedazo de presa, ponle tú la presa guisada que tú quieras, entonces le pones un plátano acá, ¿no? Ya, ya, ahorita hay que preguntar... Este tipo de platos así fuertes, pero bueno, va a callar. Que hablaste sobre eso, se me vino a la mente una imagen de una vez, un almuerzo que me sirvieron con un cambur, o sea, un banano. ¿Un qué? Un cambur, así se le dice en Venezuela. Cambur, un cambur. ¿Y a quién Colombia? Oye, yo no puedo con los nombres de la comida venezuela. ¿Y quién es la cotufa? La cotufa. Las cofotas. Bueno, déjenme en los comentarios cómo le dicen a las palomitas de maíz. En Venezuela se le dice... Catufo. Cotufas. En Colombia se le dicen crispetas. En mi ciudad donde yo nací le dicen que es que gallitos. La gallito. Bueno, y me sirvieron el almuerzo, coño, su arroz, su ensalada, su proteína, y el cambur ahí al lado, y yo como que... ¿Qué es esto? O sea, si era normal. Real. Y no me gustó para nada, coño. Disculpa a los que les gusta eso, pero no hace un contraste. Pero cuando dije plátanos no me refería como al plátano maduro. Fue algo que se me vino a la mente. Bueno, continúo. No, es que acá en Colombia sí tenemos como es... No, yo creo que en la costa. Porque acá fritan es la tajada madura. Que uno se desembala con un guineo ahí puesto, como suplementando ahí las frutas, ¿sí me entiendes? Entonces uno lo pone ahí y es como, no sé... ¡Ay, llegó comida, qué rico! Llegó la comida, ahora sí. Ah, bueno, vamos a pelear. ¿Cuál si eres de Venezuela y yo te la regalo? Y esa vaina de empanaje que rellenas de arroz. Ustedes pueden creer esa vaina. Tranquila, que ahí te apoyamos. Te apoyamos totalmente. Una vaina del interior que queda, ay Dios. Yo la primera vez compré una empanadita ahí como de rapida porque tenía filo y yo no sabía qué era. Y cuando vemos ahí que arroz y está bien aquí almuerzo. Y ellos son colombianos. Y ellos son colombianos. Colombia está dividida, pero es más de la mitad la que cree que la empanada no debe tener arroz. Porque hay gente que le gusta la empanada con arroz. Caramba, Dios mío. No. Pero no, si me entiendes, Colombia está dividida y esto hay que pensarlo bien. Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa con el maracucho? Que el maracucho es como muy costeño aquí, por decirlo. Porque él es altanero, él ha hablado. Ah, o sea, nos diste altanero, bebé. Listo. Hola, bueno, miren. Estamos abriendo la comida. Esto es un unboxing. Y lo que yo aún mantiene en la mano es la gaseosa, una de las gaseosas más antiguas del mundo. Mierda, pero no es colombiana. Es colombiana 100%. La más antigua. Nace en la costa caribeña y se llama la cola román. Pero esto es del 1800. O sea, para decirle a ustedes que no es ni del 1900, es del 1865. Verga. Mierda. Esta vaina es vieja. Resulta que dos manes se pusieron y fueron a comprar una máquina de gaseosas de Inglaterra. Llegaron de Cartagena y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventarnos una gaseosa. Mentira, estoy parafraseando la historia. Realmente no es leal a lo que está aquí. Esto es como una frescolita, ¿cierto? Esta es cosecha de 1893, ¿oíste? Bravo, es fermentadita. Es frescolita. Dato curioso, la cola román es más antigua que es la Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí. Es la más antigua del mundo, según lo que veí. Es la más antigua del mundo. En un artículo en Google, sin fuente verificable. Entonces, los que no sabían, la gaseosa más antigua del mundo nace en el Caribe colombiano, y que puta. Un aplauso por eso, Ale. ¿Y qué es eso? Esto es chicha. Chicha venezolana. ¡Ay, me encanta! ¿Ya la probaron? Sí, ustedes pueden creer que en los colegios colombianos, en algunos colegios colombianos, eso era lo que uno salía a comer. Sale y el man de la chicha venezolana me sirve a uno. ¿Tú usabas gaseosa roja? Ah, colombiana. Ah, no, mentira. Ah, frescolita. Aunque la Coca-Cola fue la primera bebida en salir al mercado por John Pemberton en 1886, realmente la cola román, un producto cartagenero, fue la primera gaseosa en ser comercializada en el mundo. La cola román nació en 1865, acerté, en la ciudad de Cartagena de India, siendo una de las bebidas del estilo más antiguas del mundo, creada por Juan Esteban Hurtado, quien trajo unas máquinas preparadoras de gaseosas de Londres durante un viaje. Sus características originales eran parecidas a las de la típica cola champaña y no era... ¿Qué es la cola champaña? Bueno. No, ni idea. Debe ser otra gaseosa. Igual. Yo no me sé la historia de la chicha, pero yo sé que es... La chicha tengo entendido, obviamente... Bueno, obviamente no. Tengo entendido que la hacen con pasta, ¿cierto? Sí, con pasta. La de Mérida creo que la hacen con pasta, leche, canela. No, eso es una fruta que se llama la chicha. No. Yo me comía esto con leche en polvo. ¿Aprobaste? Sí, ya. Deliciosa. Oye, pero no es tan... No tiene ese sabor tan a chicha del que conocemos nosotros, ¿eh? No. Le falta mucho. Porque era como más espesita, ¿cierto? Es que es mucho más espesa, se le siente un sabor así peculiar. Oye, hay un punto menos a... No, no vamos a decir lombres. Bueno, yo me la comía con leche en polvo y leche condensada. Canela. Esencia de cola. ¿Quién sabe? Pero pasen uno para acá y uno para allá. Bueno, listo. Voy explicando. Empiezo por esta delicia que tengo en la mano. Esto es un bollo de mazorca. La palabra... Esa palabra es como muy controversial para los cachacos y los paisas porque pues significa otra cosa, pero para nosotros un bollo es como un envuelto de maíz. Puede ser de maíz, puede ser de yuca, en este caso es de maíz. Es dulcecito, entonces se coge la mazorca, se cocina, se muele, se arma el bollo y se pone a cocinar. Ese plato es... Costeño. Costeño, ok. Netamente costeño. ¿Cómo le dicen en Venezuela el cotofloflo o no lo tienen en Venezuela? Bollito. Entonces, quiero que la prueben, el prueben y el bollo, el bollo se acompaña con queso. Un bollo, este es un bollo costeño, se acompaña con queso, se acompaña con suero, es una delicia, con carne asada. Sí, bien, bueno, quiero que me den sus apreciaciones. Bien, 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 me gusta. Por lo menos por donde bebía, los manes que vendían esos bollo, los vendían en la calle y gritaba de que... ¡Bollos de mazorca! ¡Bollos! Mira, tenemos que probar estos bollos de mazorca, están súper deliciosos. Para un desayuno está súper rico, ¿cierto? Con huevo revuelto. Sí. Sí, sale. Ese es el desayuno, es uno de los desayunos más típicos del Caribe, bollo, con queso, con suero, a veces huevo en perico, a veces... No, está rico para un desayunito, está fine. Quiero que sepan que al igual que la arepa es un alimento de origen indígena. Es que lo que pasa es que como la comida, como la música, como todo, viaja y se queda en algunos lugares. En algunos lugares. Pensé, pensé cuando lo vi así, pensé que era, no sé si tú sabes, lo que hay en Venezuela que son unos bollitos normales, los bollitos de harina pan, que es de harina amarilla. Sí. Pensé que eran los bollitos, simplemente los bollitos esos. No, esta es netamente más sorda. ¿O sea, quedaste con el cerebro? No, nada, no, tampoco con el cerebro explotado. Relájate, bájate. Bájate de esa nube voladora. Eso es un desayuno baratico y delicioso, así, no hay que prepararlo, fuá, fuá, listo. Si a mí me ponen a escoger, o sea, yo casi no soy típica de la comida chatarra. Yo, por eso, voy a agarrar y comerme esta vaina para un desayuno y soy feliz. Muy caserito. Sí. Hay muchos tipos de bollos, demasiado, y les voy a leer algunos. Bollo limpio, bollo de queso, que es como el bollo limpio, el bollo limpio es maíz blanco y... Amor, quiero que pruebes el bollo costeño, por favor. Pura cebollo. Ese es el bollo demasiado. O de cebollo. Ah, o como dato curioso, en la costa le decimos bollo o bollito a una persona que nos parece muy atractiva, muy linda, como qué bollito. O esa pelada es un bollo, o ese pelado culo de bollo que es ese pelado. También he escuchado que ustedes hacen una vaina que dicen, estás arrecha, que arrecha en Venezuela es cuando uno está bravo. Y acá, en la costa, cuando uno está excitado, ¿no? Cuando le palpita la papita. Papi. Esto que tengo acá es suero costeño también, y quiero que prueben el bollo con el suero costeño y también los fritos, porque primero yo me voy a comer uno. Bueno, vamos a ver cómo quedaron estas arepas, porque... A pesar que yo me voy a comer esto. ¿Qué tal? Delicioso. Se nota, se nota. A veces se me han salido muchas las inseridas. Son dos de los fritos como característicos de ya. Empezamos con uno de origen árabe, porque no sé si alguien que barranquillaron mucho de los árabes en la época de la colonia. Entonces, esto es un kit B hecho a base de lentejas. A veces tienen queso y a veces tienen carne molida, porque... Un kit B. Tiene carne molida. Y es una delicia. Quiero que lo prueben ya a base de lentejas. Kit B. Huele rico. Claro, tiene otra. Como de origen árabe, ¿no? Muy popular en Barranquilla y en la costa. Primera vez que lo pruebo. Delicioso, hubiéramos pedido cuatro. ¿Y lo otro qué es? Y lo otro son las tradicionales caribañolas, que se ven a base de yuca. Cocinas la yuca, la mueles. Así, ya sacas toda la masa que sale de ahí. Y armas estas, que le puedes meter queso. ¿Esta es de yuca? A base de yuca. ¿Esta es qué? ¿Cómo se llama esto? Kit B. Kit B. Estas son las caribañolas. Estas son de queso, por ejemplo. Todos estos fritos van acompañados con suero. A mí no me pueden dejar de comer suero. Así es que se come, ¿no? Con el suerito. Ay, lo siento, pero este casi no lo sentí tan agradable. ¿El quimpe no te gustó? ¿Está rico? El quimpe se considera plato nacional del Níbano y Siria. Están populares allá por esto, por la influencia. Eso me gusta más. De los níbaneses. Y la caribañola, bueno, es autóctona. Oye, acabo de destacar que hay muchos platos típicos colombianos, como la bandeja paisan, el zancotch. Podemos profundizar en eso más tarde. Pero son platos que no iban a ser cómodos comerlos aquí. Que tampoco íbamos a conseguir hasta ahora. A esa hora porque ya es tarde, siete de noche. Caribañola de carne. ¿Quiere probarla? Ah, de carne, dale. Está el arajo delicioso. Bueno, aquí no sé, aquí traen una salsa. Buenísima. Arajo y frutos. Pégale otro morrisito. Es básicamente sí un envuelto de yuca frito. Me gusta más la de queso. Yo compraría la de queso, si tengo que escoger, pero esa de carne estaba muy rica. Estaba rica, pero no puedo decir que es mi favorita. Ya bien hablada ya. La de la carne molida quizás es rica, pero como no soy amante, quizás no soy amante a la carne molida. Mira, no sé qué íbamos a pedir, pero no porque mucho, es un plato típico obviamente que es de allá, que es la yaca con la ensalada, la vaina. El pabellón también es muy... Pero son platos que a esta hora es difícil conseguir. Así que bueno, traemos como que lo más tradicional. Lo más fácil, ¿no? Mira aquí, pues bueno, la típica arepita. La de asada y frita. Dayana la pidió frita porque a ella le gusta la fritura. Ah, pero nadie me pedió asadas. Sí, no. Esta fue la que hizo el pedido. Bueno, la trajeron frita. Ay, la habíamos pedido asadas porque habíamos pedido unas empanaditas también. Y las empanadas son fritas y yo dije, no, esto es asada y las empanadas fritas, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Esta es la arepita de dominó. Este le conoce la arepita de dominó que trae caragota y queso. ¿Qué? Caragota. Caragota son frijos negros. Ah. Es una cosa fantástica. A los colombianos no les gustan para nada las caragotas, ¿eh? A mí me gustan. ¿A la gran mayoría? Sí, no, y la otra vez me pasó que estábamos en un supermercado y yo le pregunté a la muchacha, ¿no tienes caragotas negras? Uy, no, y dice, uy, guácala, ¿eso qué es? Y yo me quedé como que, ¿qué? Y me ofreció, fue, las rojas esas así grandotas que venden aquí. La del frijol. Ah, la verdad, delicioso. Ay, se va a desarmar muerta ahí alrededor. Ay, sí, se va a caer. Por eso está rica, ¿les gustó? Ajá. Deliciosa. Buena combinación, muy buena. ¿Te han probado algo de pabellón? Ajá. Empanada. El cerdo, ¿cierto? No. Con grana. Pabellón es un plato típico venezolano. ¿Quieres más? Que es como la bandeja paisa. Es así como ese concepto de varios ingredientes en un solo plato. Entonces trae tajada de plátano maduro, trae carahota, carne mechada, queso, arroz, y hay personas que le ponen un huevo y hay otras que no. Pero es más o menos como que ese concepto de la bandeja paisa, porque la bandeja paisa trae chicharrón, chorizo, morcilla, arroz, le dicen carne en polvo, no sé por qué le dicen carne... Carne molida. No, nosotros también decimos carne molida, pero son ya vainas como de regiones. Bueno, aquí tenemos a la famosa reina pepeada. ¿Qué significa? La reina pepeada, esto es pollo desmechado, aguacate, y no sé qué más, pero es riquísima. Ok, es rico, mira cómo sale. Sí, normalmente siempre viene así agultada. Sí, sino que como eso son más pequeñitas. Fabio, va a haber un buen mordisco. Ay, caramba. Al final del episodio vamos a hacer una puntuación. Yo nunca había probado la reina pepeada, y eso es lo que hicieron. Venezolana. Dejala ahí en la mesa. Me iba a hacer un daño, pero es rica, rica. Aunque me gustó más la de frijol. Sí. Me compro los cotufos negros. Sí, va ganando la carabota. ¿Pero cómo es la carabota? Carabota, ¿se llama así? Sí, carabota es frijol, ¿cómo se llama? Frijol. Frijol. ¿Y cómo le dijo a ella? Es que mira, normalmente en Venezuela casi no se hace frijol, se hace es carabota negra. O carabota roja, que es igual, pero más, pero roja. Sí, bueno, aquí tenemos, este es el, ¿cómo es que? Esto se le llama la peluda. La peluda, este es arepita. Bueno, el nombre no es tan atractivo. Pelúa, la pelúa. Pelúa. El nombre no es tan atractivo, pero debe saber. Mira, yo estoy tratando, siempre he tratado de buscar aquí en Colombia algo, una empanada, una arepa que traiga carne mechada, y tú puedes creer que jamás en la vida no la he conseguido. Pero puedes encontrar una empanada, una empanada de bandeja paisa. Sí. ¿Tú sabes de qué venden una empanada que son gigantes y bandeja paisa? Sí. Y meten ahí el arroz, el peonizo, todo. Ah, pues como la de pabellón, así la hacen y son muy jugos, son como esta tabaña. Las empanadas de pabellón que he probado por la casa solamente tienen la carne y el grano. Y el maduro, el arroz no. Bueno, ¿qué es la arepa pelúa? Es carne mechada con quesito amarillo o cheddar, ¿no? ¿Se le conoce ese queso? Ah, ok. Ah, bueno, arepa rellena. Lo que le voy a decir ahorita, porque a mí la arepa rellena sí, incluso me gusta más que la arepa así como se prepara generalmente en la costa. O sea, relleno así como mordelo, así como una hamburguesa. Como más cómodo y uno se saborea todo, ¿sí me entiende? Claro. Y uno le puede echar un poco de vaina, me parece muy bacana esa arepa rellena. ¿Como la del huevo? Allá en la costa la venden, pero digamos que no es tan típica, ¿sí me entiende? Aquí sí, aquí en Medellín sí, o sea, sí la preparan muy parecidas a la... Allá en la costa venden mucho la arepa de huevo con pollo, con carne, con esta fusión. Y venden también el patacón relleno. Le ponen el patacón, ponen lo que van a poner por dentro, y lo meten en una salsita y lo ponen a fritar, que queda todo compacto. El patacón relleno, ahí. Delicioso. Bueno, y la típica arepita de queso. Uy, eso está delicioso, desbordadísima de queso, mírala. No puede faltar, carajo. Está divina. Ahora, va a tener que pasar el número de las arepas esas. Bueno, me está pagando publicidad, pero este es un restaurante acá de Medellín, que es de comida venezolana, que se llama Tepuy. Venden unas arepas, espanadas, pequeños. ¿Cuánto cobras? No, mentira. Ah, usted está deliciosa, ¿ves? Igual ganó la primera y la de carne y mecha. Uy, la de carne y mecha es... Todas están ricas, ¿pa' qué me voy a poner a comparar? Seguimos con lo siguiente. Bueno, esas arepitas están espectaculares. Y están, bueno, de otro restaurante, de acá de Medellín también, que son muy populares, de comida venezolana, se llaman Los Chamos. Ah, Los Chamos. Ay, no, pero ya, aquí pedimos algo exclusivo, que es muy típico también de allá de Mérida o también de Venezuela también en general, yo no sé, pero... Se dice que en Venezuela tienen mucho de esta cultura de las comidas rápidas súper grandes. No, y esas chiletas que le colocan a la hamburguesa, ¿sabes? Que le colocan a esas chiletas aún más que venden allá en Venezuela, divina. Yo le estoy diciendo que se paga el total. Le he pegado, nada, le he pegado culo de mordisco y ahora tú y ya... Estas son más grandecitas, mira. Bueno, mira, aquí tenemos... Yo no sé, la empanada es de muchas partes del mundo. Ajá. Pero para nosotros representa algo muy importante y siempre se ha visto en las casas, en los colegios, en todo. Yo creo, venezolanos que no hayan comido empanada, no es venezolano. Es cierto. Yo creo que el asunto de la empanada es un asunto como de economía, del transporte, como que miércoles, ¿dónde metemos esta comida? Bueno, vamos a hacernos una base de masa y fritamos esa vaina para que se pegue ahí y listo. Como una vaina que te ahorra, que te salva, mejor dicho. Pero yo creo que la diferencia es como el relleno de cada empanada, porque la empanada igual se ve en todos lados. La masa. Ay, la masa. Y la sal. De la empanada venezolana es con harina pan y harina de trigo. La liga que tiene un toque dulzón. Le echan como azuquita. La de aquí son más tostadas. Varía, varía. O sea, son crocantes. La de Argentina son como un pan. Sí. Las chilenas son diferentes. O sea, la empanada es mundial, pero cada relleno la hace de forma diferente. Diferente. Entonces, y como uno se acostumbra, pues para uno siempre, la que uno ha probado, para uno siempre va a ser la mejor. Esta es amor. ¿Te gusta? Fine. Hace la de amor y queso. Mira, en la noche se pidió una de estas y ustedes lograron comiéndose esa vaina. Uy, yo estaba borrachísimo. Uy, no. Pero era que me la estaba comiéndose como si... Dios mío. Y bueno, esta es la empanadita del pabellón. Esta es la que se le dice trae tajada, carne mechada, queso. Todo lo que trae el plato del pabellón. Yo creo que el contador de calorías no va a funcionar. Lo está dando a gasto la salsita esa. Ay, no, me encanta. Esta está súper rica. Está divina. Esta es de jamón y queso. Coño, disculpa ahí para la gente que no ha comido. Mala mía, pero eso es mi culpa. Es también para que se antojen y a probar comida diferente, ¿no? Coño, sí. Y obvio. Es que muchas veces uno se encasilla mucho a lo de uno, ¿no? Es más ni a lo de uno, como a la economía. Arroz con huevo para salir del paso. Arroz con carne y tajada. Salve uno del paseada. Yo no sé si ustedes han, me imagino que sí. Yo creo que todo el mundo lo ha probado. No creo que no. Este, y es un almuerzo sencillo, pero es tan rico. El arroz con huevo, tajada. Me parece una cosa tan deliciosa. Ay, no, no sé. Ah, arroz a la cubana. Ay, he escuchado que le dicen arroz a la cubana. Ay, no, pero me parece tan delicioso. ¿Usted no han probado? Es el único plato que yo se hace. Arroz con. ¿En serio? Ay, ya somos dos. Yo también. Esperta, ¿no? Arroz con huevo y grispeta. Y si no hay huevo, ¿qué es eso, pues? Ajá, también. Queso con mantequilla y así en el arroz. Ay, no, qué rico. ¿Qué tal? Primera vez que la pruebas. No. ¿Ya la habían probado? ¿Tú también? Pronto, yo como tu chabay. Pero no recuerdo exactamente si... ¿Están llenos o qué? No, están. Coño, no hemos probado. No, no le damos a esta salsa. Vamos a ver qué es lo que es. Y yo lo discriminamos salsa. La primera era como una tarta, ¿no es cierto? Las salsas son tan malas, pero son tan ricas. Ahí va usted la de Rubén Bladet. ¿Ustedes han intentado comer algo frito sin salsa? Me imagino que sí. Sí, sí. La mayoría de veces yo compro frito y me lo voy comiendo en el camino. O sea, no llevo salsa. Pero a veces sí. No, yo sí soy de las que se parquean en el puesto de frito. O sea, no se me acabe el frito. No debo echarle salsa. Yo dije, el chichirrimichichi. ¿Cómo se llama? El chimichurri. La salsa de ajo, que es la salsa que más gana en el mundo. Ya a ella la vimos comiendo así en un puesto de calle donde se le echa lo que uno quiere y casi deja en ruina al vendedor. El crack. ¿Dónde está el crack? El crackcai. El crackcai en producción. A ver, ¿y el crackcai qué opina? A ver, ¿ya la había probado? Ah, no, total. Yo dije que las masas no son iguales. Bueno, no hay como diferentes. No sé si es por la harina de acá o no sé en la preparación. Oye, yo siempre he probado la empanada de sidón. No, en mi región, por lo menos en Caracas, es un poquito más frita. Más tostada, más crocante. Parecía la de acá. Sí, a mí me gusta crocantía. Es que esas son crocantes, sino que a lo mejor como vino de allá para acá, a lo mejor también se calentó. Bueno, esta es la famosa cachapa. ¿Y qué es eso? ¿De dónde viene? De queso y cochino frito. Ah, ah, se come en el llano. Esa es también de Venezuela, también. Oye, no, realmente no investigué si la cachapa es original de Venezuela, pero es un plato muy, muy, muy típico. Ah, o sea, ese graso, o sea, de un pedazo ahí. ¿Qué es la cachapa? La cachapa es como una arepa de maíz. Sí. Aquí en Colombia se le conoce como arepa de chócolum. Maíz amarillo, el maíz dulce, es el que se le conoce como el chócolum. Y es un queso, este queso, aquí en Colombia, o es difícil de conseguir o no lo hay, pero yo sé que es el queso de mano, se le conoce el queso de mano allá en Venezuela. Aquí no, ¿verdad? Aquí hay muchas variedades. Ah, esa es de cochino. Ahí viene también de, nosotros lo hemos probado también de carne mechada y también es rica, pero la típica, típica es la que trae cochinito, que también es. No, la típica es el puro queso. Ah, no es la que trae cochinito. Pero como así cochinito. Es cochino, cerdo frito. Cerdo frito. Ay, pensé que era, pensé que era, que la propia era con. No, la típica es el queso de mano, la cachapa bien caliente con mantequilla margarina derritiéndose. Yo no sé si vas a sacar otra caja, pero yo estoy que me estallo. No, ya está la última. Sí, acá se come la arepa del choclo, pero digamos que es la primera vez que veo como la adición del choclo. La arepa del choclo aquí se come con queso, ¿sí? Sí, igual con queso. Pero lo que veo es que es diferente, es que acá, allá sí le varían el producto. Ajá. Pero ¿cómo es que se llaman los que venden esto? Los chamo. Los chamo es el restaurante. Y así lo encuentro en Instagram. ¿En qué? En todos lados, los chamo es arepa, arepa venezolana. O lo que creo es que es publicidad política pagada. No, no, aquí no la está pagando nadie, aquí. Yo lo que tengo es hambre. Aquí estamos. Estamos recomendando restaurantes que son de buena calidad y venden productos. Aquí en Colombia, para los que quieran comer comida lo más cercano a Venezuela, allá. Aquí en Medellín. Ah, aquí. En Medellín. Eso, el tepuy es uno y los chamo es otro. Bueno, pero aquí, tú de otro que son los de la costa, aquí en Medellín, por ejemplo, también tenemos un restaurante que es Cucaíto. Cucaíto. Es súper famoso acá, o sea, eso no es ninguna publicidad, aquí todo el mundo lo conoce. Y súper bueno porque la comida es deliciosa, deliciosa. Es costeña. Y bien preparada, o sea, pero bien, 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 o sea, todo perfecto. Son caribeños, pero vale la pena. O sea, caribeños, Dave, caro. Ah, este, yo tengo una cosa que la vi en el restaurante que tú me mandaste, que era la sopa esa que es como de, como un caldo de queso, ¿no? El mote de queso. ¿Quién le ha regresado con la idea? Sí, de la otra vez que te acuerdas que te pediste, que él la probó. Es un mote, pero con llame, se hace el llame, se cocina, espera que se, entonces se le eche su sal, sus especias, se le pica el queso. Está bajando, que estoy lleno. Se le pica el queso y si es opcional, si quieren, le haces un guau guau, un guiso, como uno le llama, y se lo echa encima y eso es una delicia, el mote de queso, muy recomendado. Con queso costeño, obvio. En comida te venís, no me acordaba que comí. Ah, comí tante. Entonces en cucayito lo venden, si quieren. Ay, hablando de esa, hablando, se llama así cucayito, ah, en cucayito, hablando de eso, allá donde yo nací, allá en Maracayo, me imagino, no sé si ustedes, allá que son de la costa, al pegado el arroz le dicen cucayo. Ah, sí, igual. Jógala, jógala, oh, por fin. Pues me preguntaba, pegamos, a ver. Le dicen cucayo, a los bollitos también le dicen, a los bollitos de harina le dicen bollitos también. Delicioso, delicioso el cucayo. ¿Les gusta la pega? Ah, sí. Está muy rica. Salsa que tiene eso, la delicia. ¿Esto o eso? La salsa. Es muy rica, esta salsa me encanta. Ah, a Yuli le gustó la cachapa. Esto también es muy rica. Hola. Me gusta el cerebro que tiene la cachapa. Bueno, ya, Cracay, ya lo conocieron. Está rica. No, eso es que tienen que probar las cosas así calienticas en el lugar, recién saliditas. Las empanadas nosotros las hemos comido así tostaditas y una cosa espectacular. Todo lo que hemos pedido salió muy bueno. Sí, claro. Todo está muy rico. Sí, porque eso es, porque como es mucho también frito y horneado, entonces generalmente fresquito es que es más bacano. Claro. Como nosotros pedimos todo a domicilio, pues llegó rico, delicioso, o sea, un poquito aguadito porque... Y frío. Claro. Bueno, ahora hablemos de los métodos de preparación. ¿Ustedes qué opinan de la comida hecha en leña recién salida? Es espectacular. Me encanta. La leña le da algo a la comida. Como ese es un mito, yo no sé si es esas manos cuando uno no se las lava, no sé qué será, pero le da... Y si la señora tiene esto acá que le cuelga, entre más le baile, más sabrosa en la comida, entre más le baile esto acá. Un dato curioso, allá en Barranquilla, cuando era niña, que esto pues, o sea, no voy a hablar de ninguna comida típica, pero sí de bañas que tenemos acá. O sea, aquí suelen, solían en la costa vender mil, dos mil de sopa y lo que tú quieras. Tú llevas tu olla y claro, tú llevas tu olla y de mil en adelante te servían sopa, mil. Sí, es verdad, ajá, sí eres maratón. Eso pasa en la costa más que todo, ¿cierto? En la costa ya yo no lo veo casi, la verdad, aquí en Medellín yo creo que... Si hay una olla así gigantesca, una olla mamúa, sipotúa, y entonces las señoras que no querían hacer almuerzo o lo que sea, o querían comprar o lo... Mandaban con una garrita. Llevaban unas ollas de tamaño normal y esas ollas las llenaban. Ay, pues a ver. ¿Pero qué está pasando? En los espíritus chocarreros aquí. Oye, a ver. Entonces, vendían sopa así, o sea, sacaban de la olla gigante y le echaban a la olla y cobraban... Entonces, los domingos siempre era sopa de mondongo, los días de semana sopa de hueso, y a veces se ponían especiales. ¿Especiales? Hacían de otra cosa. Ya uno, uno y te va acá, alguna cosa así. Uy, diame esa sopa de... esa sopa de... de... que hacen allá que trae hasta ojos de pescado, cangrejo. Uy, esa es una potencia, eso es puro afrodisiaco. A mí me gusta, me encanta la comida de barra. ¿Cómo se llama el pescado de la costa? Es como pequeño, que es bastante conocido. El bocachico. No, hay más de ese. La mojarra. La mojarra, esa. No, el bocachico es el pequeño, la mojarra es la tilapia. En la costa hay un pueblo que se llama Tazajera, que ese pueblo está entre, pues, entre Barranquilla y Santa Marta. Y hay un pueblo, un pueblo pobre, pero un pueblo de pescadores, ¿me entiendes? Ellos sacan, viven de lo que pescan. La vaina es que por temas de industrias hay mucha contaminación, entonces están sufriendo mucho por la parte de la pesca. Entonces, mi papá una vez iba con un primo y compraron aquí una anguila. ¿Vas a agarrar servilleta? ¿Qué? Que si quieres comer servilleta. No, o sea, que si quieres limpiar la zona. Compraron y compraron aquí anguila y que rayes y que no sé qué y que no sé cuándo, un poco de vaina, un poco de pescado y llevaron a la casa. Y todos comieron de eso y me ofrecieron. Y yo no, gracias, porque no tenía algo, no se me antojaba en el momento y al día siguiente. Todos estaban enfermos. La contaminación, por favor, dejen de botar vainas al agua. No, es que no, tampoco es que dejen de botar vainas al agua porque eso son las empresas. Es que mira, es duro, porque eso es como decirle a la gente, no botes basura al piso y la dejes ahí, o sea, es... No, como que es duro, eso es educación. Sí, es que es ser consciente que estás haciendo daño a otro ser vivo. Está bien, pero es que muchas personas no es consciente de eso. Por falta de educación, yo soy una persona que a mí me educaron, que si yo tengo un papelito en la calle, así sea, por más pequeño que sea, yo me lo meto en el bolsillo y hasta que llegue a la casa yo no lo saco. Y por ejemplo, cuando yo paso a mi perra, cuando echa la... yo lo recojo, aunque no haya nadie cerca mirándome, uno lo tiene que recoger, o sea, es cuidar. Yo no lo recogí esta mañana, que se me quedaron las bolsas. Multa. ¿En la costa es igual? ¿En la costa se recoge...? No. ¿En Júcuta tampoco? Hay una falta de conciencia con los animales terriblemente, allá hay muchos perritos abandonados. Allá es igual. Y es una vaina terrible, no, no, no. Acá hay mucha más conciencia, la verdad. Bueno, muchachos, ¿qué tal les pareció la comida? Ah, delicioso. Bueno, entonces vamos como de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero ajá, yo me imagino que ustedes van a decir que a lo mejor les gustó más lo que ya ustedes están acostumbrados a comer o... Yo creo que es una cuestión que he notado y es que los ingredientes son los mismos. La preparación cambia. Esa es la forma, exactamente. Yo pruebo comida de Venezuela y yo siento que son sabores que he probado toda la vida. O sea, diferentes presentaciones, diferentes nombres, diferentes tamaños, pero es muy, muy parecido. ¿Qué le quieren decir a las personas que tienen ese conflicto de siempre de que, por lo menos con la arepa? De que la arepa es venezolana, que la arepa es colombiana, que no sé qué vaina, que esto. La arepa es soledilla, es soledad Atlántica. Yo creo que tienen, estas personas tienen un conflicto más que todo como con desconocer el lugar que habitan y desconocer lo que tienen, ¿cierto? Porque a mí me parece muy delicioso y me parece muy rico que los mismos sabores que yo he probado a mi otro país me lo presenté de esta manera. Porque eso quiere decir, fue madre, es la manera en como yo veo en el mundo y veo las cosas y quiero sentir las cosas. Y es muy lindo porque todo eso se ve influenciado de todos estos códigos sociales y culturales. Entonces, es bacano que el mismo maíz que los indígenas usaron en la época precolombina para tener muchas preparaciones. Entonces, cuando llegó acá a esta región de Venezuela, no, hombre, vamos a hacerlo así, porque a mí me parece que mi mente, mi creatividad me dice, voy a hacerlo así. Entonces, cuando llegó a Colombia, no sabes que vamos a hacer un bollo. Es cuestión de creatividad, sí, es verdad, total. Entonces, yo creo que es más reconocer el lugar, no sé dónde está, aquí está. Reconozcan, no, el lugar en el que habita. Y yo no sé, yo siento que muchas grandes potencias mundiales, y no es culpa incluso de ellas, sino de uno mismo, nos hacen creer que lo nuestro, que lo propio, tiene que ser rechazado, tiene que ser de mala calidad y no es así. Ya, entonces, es que barro, ¿no? Disfruten un poco más y que reconozcan mucho más la tierra que habitan. Claro, y entendiendo que, pues, las culturas cambian, la gastronomía cambia, y cada persona, cada región tiene su forma de preparar la comida. Y quizás para ellos es lo mejor del mundo, porque tienen adaptados sus paladares a ese tipo de sabores. Pero para otras personas de otras regiones, de otros países, no vas a ver igual. Por lo menos, en este día estaba viendo un video de una comida que es muy popular y muy riquísima, como un afrodisíaco en Francia. Pero que es una lata, que cuando la destapa, que huele horrible, o sea, huele putrefacto. Entonces, para ellos es divino, es lo mejor, y se lo comen con un gusto, y les molesta que las personas hagan esos gestos de asco cuando lo van a probar. Porque, o sea, de esta región o parte del mundo, no se acostumbra a sentir ese tipo de aromas en la comida. Me gusta mucho esta fusión de culturas, que los venezolanos y los colombianos se junten y den cuenta de ello. Es que somos países hermanos. A veces nosotros que somos de Venezuela sentimos Colombia tan de nosotros igual que Venezuela. Porque es que, verdad, se parece tanto en cuanto a las comidas y, bueno, lo que cambia es como dices tú. Es que fuimos una sola región, fuimos una misma región. Así que toda esa cultura y toda la gastronomía es muy parecida. Hay que volver a la Gran Colombia y conquistar toda esa vaina y reconquistar. Yo sueño que Latinoamérica sea una sola, sea un solo país, solo continente, mundial y potencia. Yo propongo aquí, no sé si ustedes están de acuerdo, que vuelva a la Gran Colombia, anexemos a Venezuela, y ahí cogemos para abajo. Va para eso. Total. Total. Hay que cumplirle la vaina a Simón Bolívar. Cuando yo sea presidente, yo voy a plantear esa. Sí. Uno de mis objetivos es ser presidente. ¿Con cuántos idiomas saldría esa Gran Colombia? De todas las lenguas indígenas. Todas las lenguas indígenas que hay en toda Latinoamérica. Lo que más se habla es el español, el latino. Entonces tampoco es que hay que fusionar mucho. Brasil, ¿qué es lo único que habla portugués? Como la obligación tanto como de que todos los ciudadanos aprendan lenguas indígenas, sino el hecho de que ya topográficamente haya tantos, tanta diversidad de indígenas que van a salir muchas, o sea, que sacándola cuenta, son demasiadas. Demasiadas idiomas. Sí, no como que todos los ciudadanos tengan que aprenderla, porque al fin y al cabo es como de cada quien. Este pana está durmiendo y... Ah, bueno, ya saben, cortas esto porque este muchacho aquí está de aquí de sexoso. Entonces eso no lo... A ver, cuidado. Barriga llena, corazón contento, indio comido, indio ido. Así que, bueno, despedimos este programa ya porque estamos... Porque se acabó la comida. Ya vamos a seguir fumando y a parchar. Ustedes saben, Colombia, Venezuela, son una misma tierra. Toda Latinoamérica y todo el mundo somos hijos de la tierra. Y comida deliciosa, así que aprovechen. Así que olvídense del poder. Para mí no existen fronteras en ningún lado. Así que, maldito gobierno. Para estos lados la gastronomía es tan, tan deliciosa que no... No, y extensa. Bueno, pero entonces... ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Bueno, no sé si entro dentro del podcast o no sé qué, pero también es buena idea como hacer videos así. Por ejemplo, que venezolano probando cinco comidas típicas colombianas y tú vas dando tu opinión. Y reacciones y cosas así, ¿sabes? Está cool. Que pongan en los comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, la verdad. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, ya saben, no olviden darle like a este post a no hacer video. ¿Hace este post? El chibre ya sabe, hoy otra vez no olviden darle like. No, 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 eso queda así. No olviden darle like a este post y dejar su comentario. Y bueno, nada. A ver si les gustaría sacar, no sé, otra cosa. Y dejen en los comentarios si les gustó la comida o cuál les pareció más apetitosa. ¿Qué otra comida les gustaría que hiciéramos? O si les gustaría que hiciéramos otro video relacionado a la comida. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes nuevamente. Muchachos, muchas gracias por... Un placer habernos conocido. Muchas gracias por llenarnos la tripa. Acá abajo les van a aparecer todas las redes sociales. Gracias por darnos comida. Chao, gracias por habernos acompañado. Quiero mucho. Chau, chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Gracias.